relationship tu 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 vision five estar igual que nos gustó no veo porque esto es de metal es luz que mi her distributed que parte de la metro está lista lo sé lo que parte 3 llama acorde que considera no con sirjo El gato Que decías, que decías Dame la roca y la ancha A mi no me va a matar, yo soy inmortal Yo soy inmortal, inmortal, perra Toma, people, fling Flingshot Tan inmortal era que me mataron Ah, fuera mierda Uy, ustedes que se ponen ahí a campear Pinches camperos A mi me vas a meter Esas balas te las puedes meter por el cubo Ya está Ahora sí, cabrones Ahora no puedo Ok, ok, madafuckas Ok, madafuckas Toma, piu, 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 piu ¿Qué me van a hacer ustedes? Pichas ratiñas Acá, como siempre, hay un bug Y un error El de las monedas El de los puntos infinitos El cual No sé en qué beneficiará Ya estaba por aquí O más a derrame Aquí era, creo Acá venía infinitamente estas mierdas Así que Ok Uy, ya se acabaron Acá venía Pero bueno, no era acercarnos tanto Bueno, aquí estamos ya con Miren cómo sube la moneda Si no se destruye No se destruye esto Bueno, pero cuando estamos cerca Ya se va a destruir Así, cabrón Este de acá es el que no entiendo ¿Por qué le ponen esa dificultad al juego? FPS es del carajo Y aún así en el editor Le baja Le baja fotogramas A la mierda Cuando ni siquiera está con fotogramas Ni siquiera está con malos fotogramas Muérete Muérete Normal Bien No Jodas Te jodes, mierda Te jodes, te jodes Te jodes, te jodes Te jodes No, se me acabaron los cañones Uy, bien Bueno, esta es la última parte Así que vamos a jugarlo bien Bueno, el tiempo no importa Ya que puedo Puede estar Dos, tres horas aquí Uy, se ha querido vengar Se ha querido vengar No me jodas, no me jodas Uy, bien Otra vez Puta madre Son peor que niñas Uy, bien Tomen plomo Y ahora sí Concha su vida Me viene por todos lados Uy, uy ¿Qué pasó ahí? 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 Así ya me lo destrozaron Conchas Ah, no Tú Tú ven acá Ya que aparece el Quinto jefe Y es el penúltimo Uy, es el lag Esos FPS O lag Uy, aquí es donde necesitamos Corre No Que soy pendeja Heavy me chinga Heavy me chinga Concha su vida Ya está Fase uno Completa Ahora la última fase Muere, 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 muere Muere, muere, muere No Bueno, ya vamos a morir En tres, dos, uno Coño de tu Muere, muere Se murió, bien Ahí está GG Completado No sé por qué No sé por qué Hoy día estoy Con ganas de matar Estos cabrejos Ah, sí Nadie te ve Pinche campero No sé en dónde Pero Venías hasta aquí Y tenías que disparar Acá atrás Creo O creo que me saltó Esa parte Bueno, ya fue Uy Uy Intentemos Intentemos pasarlo Sin perder Uy Me dieron la flecha Uy No Justo lo agarro No me jodas El juego Que tiene conmigo Yo quiero La flama Para quemar culo Y eso Que en este En este metal El loot Sirve Ese 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 lanzallama Ya que Como es de alcance lejano Mejor Acá hubiera servido Uy Un Ven para acá Marico Bien Bueno No sé por qué Estoy filiando Pero estoy loco Estoy con ganas de matar Y no sé Toma ¿Qué me vas a hacer tú? Toma Ya luego En los otros metal Lo cambiaron Las músicas Al último jefe Ya que antes Cierre Por qué Bajeas abajo No me jodas No 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 Si a mi me vas a matar A mi me vas a matar Concha tu vida A mi me vas a matar Cargo Bien A mi nadie me mata Yo soy un Punche terminator Ya me mataron Traga en plomo Mierda Traga en plomo Cagada Traga en plomo Ah no Acá Acá Bueno Aguante Es un momento Thank you Bueno Algunos se van Algunos te ayudan Bueno Ya se acabó Porque bueno Igual Creo que puedo morir En esto Bueno El otro Yo Ahí está el general Morden El cual va a morir En cualquier momento Y ahí está el otro Viejitota Que vuela XD Se fue al agua Uy Qué pena Y nos rescató La marina O la base No sé qué Ya empezamos Con la guerra Madafakas Ya empezó La guerra Con dicha subida A mi nadie Me baja De este De este De esta arma No A mi A mi yo conozco Ese truquito Así que no me jodan A mi me viene La emboscada Y la embosco Por el Hijos de Put Uy Ya van a morir De una vez 3 2 1 Listo ¿Quién más sigue Tú sigues No Cabrejo Ah no Este que hay que matarlo Así Porque los otros No van a dejar Pero miren Ese bombardeo Que se mete Cuántas Cuántas bombardas Tienes ahí Cabrón Mira 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 No puedo ni Quiero acercarme Esa mierda Mira 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 A ver A ver Y me lanza Eso Me lanza Eso Ok Ah no El tanque El tanque El tanque El tanque No Me mataron Ahí Toma Debo Mejorar Mi habilidad De nuevo En el metal Slug Ya que Toma cañón No se murió Toma otra vez Listo El último tanque De toda la Bendita partida Así que Cuídenlo bien Porque si no No van a tener Ni Ni a quien chucha Le salven Tal vez En el video Las balas Que lanzo Se vean Tal vez Un poco No se como Se vea Tal vez Se noten O no Creo Simplemente Se vea Como una especie De ráfaga Que ni siquiera Tiene movimiento Aunque no tiene movimiento Pero se verá distinto Creo Me llegan Al huevo Concha Suma Me voy abajo Y retrocedan Para encontrar Dinero Que no nos va a servir De nada En este juego De la mierda Que ya Ni el récord Ni siquiera Sirve Uy Pude destruir No otra vez Tú No otra vez Tú No otra vez Tú No 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 Bueno Primero Venir Hacia esta parte Para que Puedan intentar Esquivar Los cañones Mire Mire Lo que hago La pendeja Que hago Era para salirme Del vehículo Pero ya fue Uy Ya está destruido Y yo que quería Llegar contra el jefe A esta parte Bueno Uy Se vienen En todos Se vienen En todos Se vienen En todos Se vienen En todos Listo Es hora De enfrentarnos Al jefe Final Con fe Nomás XD Tanta mierda Para eso Si el juego Me llega al huevo Tanta mierda Para que me Deje su esto XD Hola Que has hijo De tu putísima madre He llegado Para partirte el culo Toma granada Mierda Toma 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 Me morí Me llegas Al huevo General Toma 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 ¡Muérete, concha tu madre! ¡Sí! ¡Lo vas a... ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Está chorándose! ¡Uy! ¿Cómo destruí todo eso? ¡No hay interés! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡A la mierda! ¡Toma granadas! ¡Uy! ¡Ya lo está chorado! ¡Toma granadas, mierda! ¡No! ¡La bombarda! ¡La bombarda! ¡No, no, no! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Uy! ¡Me salvé! ¡Hola, general! ¡Qué crazy! ¡Qué crazy, madafakas! ¡Toma! ¡Dime que ya te mueres! ¡Porque te hagan esas bombardas de mierda! ¡Eh! ¡No! ¡Me cayó! ¡Ya bueno! ¡Ya listo! ¿Cómo le ganamos? ¿Con fe o sin fe? ¡Ya! ¡Acá no me... Solo... Launcher ¡Ya está ganado ya! ¡Porque! ¡Miren ahorita cómo se hachora! ¡Ah, mire! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lanza eso! ¡Ya está! ¡Gigi! ¡Gigi, concha, tu vida! ¡Gigi, dígame! ¡Gigi, dígame! ¡Gigi, dígame! ¡Gigi, a la mierda! ¡Listo! ¡Concha de su madre! ¡Toma, toma, toma! ¡Lo hice! ¡Gritando como sé, XD! Bueno, gente, espero que les haya gustado este gameplay Este video O gameplay Yo que sé Dale like Suscríbete Para más contenido de mierda Adiós, XD ¡Gúbame! ¡Gigi, a lai! ¡Guy! ¡Gitando como sé, EUK! ¡Gitando como sé bien! ¡Gitando como sé